Ahora, 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 no lloverá fuego, sino ritmo, ritmo, con cumbia. Cumbia, 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 señora cumbia. Goza mi cumbia. Con Erick Barra. Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo. ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero, eres la única razón que controla mi corazón. Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más. Y esta es cumbia, eso es lo que hay. Señora cumbia. Solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente. Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no nos entendemos. Nos saludan al pasar, como el sol saluda el mar. Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más. Tijemanía. 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 Son tus ojitos lindos, hechiceros. Míronía. Estos pisos ojitos lindos, hechiceros. Míronía. Estos pisos ojitos lindos, hechiceros. Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran Lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran Lindas rosas que florecerán La mega mezcla La mega mezcla La mega mezcla Con DJ Manía Manía Amor Amor No digas nada Tú sabes que eres mía Sabes mi dulce amor Cuanto te quiero Y no puedes dejarme tan solo así Yo soy de ti mi amor Muy verdadero Y hoy me encuentro triste Llorando aquí Siempre te estaré esperando amor Amor No digas nada Tú sabes que eres mía Tú sabes que eres mía Y nada más Amor Amor No digas nada Tú sabes que eres mía Y nada más Sabes mi dulce amor Cuanto te quiero Y no puedes dejarme tan solo así Yo soy de ti mi amor Muy verdadero Y hoy me encuentro triste Llorando aquí Amor Amor No digas nada Tú sabes que eres mía Y nada más Amor No digas nada Tú sabes que eres mía Y nada más Este es el show de mezcla Más envidiado por los demás Ay vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos Los negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y dejaste de quererme No hay cuidado No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Qué rico! Fiebre de cumbia los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Se me quitan los domingos en la tardeada Al son de esta cumbia frenética Se me quitan los domingos en la tardeada Al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar El lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia Siente mi cuerpo al atardecer Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia Se me quitan los domingos en la tardeada Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar Al son de esta cumbia frenética Al son de esta cumbia frenética Al son de la cumbia frenética Al son de la cumbia frenética Fiebre de cumbia los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Se me quitan los domingos en la tardeada Al son de esta cumbia frenética Se me quitan los domingos en la tardeada Al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar Al son de esta cumbia frenética 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 Y nuevamente, el Grupo Cinco Me parte el alma verde llorar, rogándome Pero no puedo perdonar tu cruel traición Eliste mi orgullo, manchaste mi honra Ahora tu castigo será mi desprecio, olvidarte es mejor Te quiero a la hora decir que lo sientes, fue solo un momento Que es un desliz de una noche, noche loca No sé convencerme, está decidido Salgas de mi vida, aunque por dentro llore Lágrimas de desamor No te perdonaré Esta vez no, sé que con tu mentira, pero conmigo no Busca tu otro corazón, juega cuando quieras, pero mi amor, sincero no No te perdonaré, no te perdonaré Mucho por ti sufrí, mucho por ti lloré Busca tu otro corazón, juega cuando quieras, pero mi amor, sincero no Por favor Por favor Como estás ahora que estás solito Sin amor, eso es lo que tú esperabas Como estás ahora que estás solito Sin amor, sin amor, eso es lo que tú esperabas Arrepentido Arrepentido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepentido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solito Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira Estás mintiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me ames Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Estás mintiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora 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 Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora 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 Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste en un altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños y por qué Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya DJ Manía Cumbia, 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 señora cumbia Con Eric Ibarra Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez No pude divisar una ansiedad, no pude explicar Es un sentimiento penoso al sentir Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Si un día me dejaste amar No sé lo que de mí será A ti me acostumbré, a tu forma de amar No pude explicar, es un sentimiento penoso al sentir Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió ¡Muy! ¡Cumbia, tina! ¡Ay! ¡Cumbia, tina! ¡Eh! ¡Eh! Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores cholita, ten más calor No llores cholita, ten más calor Adentro, con cariño, sigo yo Mira cholita, sal por allí Mira la lunita, que linda está Junto a tu ventana le entregarás Tus besos a este ladrón de amor Tus besos a este ladrón de amor Adentro, con cariño, sigo yo Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores cholita, ten más calor No llores cholita, ten más calor Un homenaje sincero Para ti me darte Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Te rodillas Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no No llores cholita, ten más calor Si te has borrándote de mí Y que un día pagarás este dolor Con más dolor Me va a doler Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te vea llorando Y aunque me vea llorando Le gritaré que no Mi fremancha Resolviendo Chimanía Me conocí, me enamoré Me ilusioné No sé por qué Pero esta vez Mi corazón No te lo robaste Te quiero bien Lo sabes tú Que no podría Estar sin ti Por eso Hoy que estés aquí Voy a decirte Quéreme Sabes que te quiero Quéreme Que sin ti me voy a Quéreme Por ti yo no puedo Vivir en esta noche Y un día me faltará Tú Quéreme Sabes que te quiero Quéreme Que sin ti me muero Quéreme Porque yo no puedo Vivir en esta noche Y un día me faltarás Tú Conocí, me enamoré Me ilusioné Sabes que te quiero Quéreme Quéreme Que sin ti me muero Quéreme Porque yo no puedo Vivir en esta noche Y un día me faltará Está mezclando Está mezclando DJ Mania La mezcla perfecta Este No mezcla Combina Ay, qué bonito Eso Un, dos, tres, tres, tres Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres Quéreme Y un, dos, tres, tres, tres Y un, dos, tres, tres Y un, dos, tres, tres ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! Mamacita ¡Ah! ¡Ah! En el party ¡Ay.'" Dice a mí ni falta ¡Ah! La risa que me da Que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón En el party Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón En el party Su mendeo me la deja el palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Su mendeo me la deja el palo Y le dico mi hacha hasta que caiga Fim, pum, pam, mamucha Leña para el carbo Fim, pum, pam, mamucha Leña para el carbo Y dice leña para el carbo Mamacita Leña para el carbo En el party Leña para el carbo Mamacita Leña para el carbo En el party Aquí hace una chica que le gusta el humum Que le gusta el humum Que le gusta el humum Todas las miradas que la lleva Cuando ella se menea el humum Se menea el humum A las cuatro te vas Cuatro y media yo llego Cuatro y media yo llego Golpeo con Carpuzo Carpuzo, Carpuzo Que no te ore el perro Perro, perro Después de la señal La señal La señal Tu mujer abre contenta Raga, raga Se fue el guapa chata El pachata, el poli Comienza la fiesta En el party Su meneo me la deja al palo Y le dico mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le dico mi hacha hasta que caiga Fim, pum, pam, mamucha Leña para el carbón Leña para el carbón Que rico, rico, rico Toma y seferina Yo soy montaraz Me voy para el monte Me voy a cortar Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Siempre talante Allá en la montana Tengo que cortar Leñita fresquita Para yo vender Leñita fresquita Para yo vender Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Búsquenla Búsquenla con balbado Dale con el hacha Hasta que caiga Búsquenla con balbado Dale con el hacha Hasta que caiga Pim, pum, pum, pam Marucha Leña para el carbón Pim, pum, pum, pam Marucha Leña para el carbón Vaya carbonero Allá en la montana Yo tengo valor Me acompaña el eco En inspiración Me acompaña el eco En inspiración Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón Leña para el carbón Marucha Leña para el carbón